y comunicadoras de sin filtro radio show le responden a Yailin la más viral usted sabe que en el día de ayer Yailin la más viral estalló contra las comunicadoras dominicanas específicamente contra las comunicadoras que trabajan en sin filtro radio show porque días anteriores estas mujeres habían estado durante su locución hablando de que Yailin la más viral debía prestarle más atención a Cataleya y dejar de estar que de aquí para allá con Tecachi de allá para acá y más ahora que Wanda no está cuidando la bebé que ciertamente Wanda como dijimos en el día de ayer ha estado o hizo un gran trabajo mientras estuvo cuidando a Cataleya y estas mujeres de sin filtro radio show le responden a Yailin luego de esta haberle dicho que paran ellas por ese toto y un sinnúmero de cosas con un vocabulario bastante fino como nos tiene acostumbrados Yailin la más viral a escuchar de esa finura de mujer como se expresa que todavía al sol de hoy hay muchas aplaudiendo todo esto y de que estuvo muy buena la respuesta de Yailin y que tenía que decirle un poquito más y esto da a demostrar el tipo de personas que siguen a Yailin y que se hacen llamar sus fanáticos porque una persona que diga que sí que eso estuvo bien pues es tiene menos juicio que ella todavía y vamos a escuchar primero es el audio que vamos a poner verdad igual que como lo hicimos en el vídeo de ayer vamos a escuchar a Denise que es parte del equipo de sin filtro radio show escuchemos primero no me importa lo que diga ya y en lo absoluto las palabras se toman de quien la dice y Yailin no está en la posición de juzgar a nadie ni como madre ni como figura ni tampoco cuestionar inteligencia de nadie ni vivencias de nadie porque nadie aquí te da por los tobillos porque tú si va a mí tú si vas a mí a mi madre pero Denise bájate pesado ahí o sea ella dice no le da por los tobillos o sea que a Yailin nadie le da por los tobillos de las mujeres que trabajan en sin filtro porque esta si es verdad que tiene calle esta si es verdad que ha tenido más pasajeros que un avión de espíritu eso es lo que está diciendo Denise lo que yo interpreto con estas palabras y también le doy la razón cuando dice Yailin al sol de hoy no tiene la calidad para decir que es una buena madre que esto que esto y que lo otro porque realmente no ha exhibido nada de eso no ha exhibido no ha mostrado sus dotes de lo que es ser una madre porque hay una cosa cualquiera puede dar a luz cualquier mujer pero no todas pueden ser llamadas madres otra cosa igual en los hombres cualquiera puede echarla ahí adentro pintarle un muchacho a una mujer pero no puede llamarse padre o sea eso equivale para ambos sexos definitivamente y ella mayormente que lo dije ayer en el vídeo que hicimos aquí rances y este servidor se molestó porque se dice que anuel doble a está haciendo unas jugadas pertinentes para obtener la custodia de catalella por eso usted escuchó que durante ese en vivo también ella mencionó que anuel si catalella vea anuel catalella se va a echar a llorar porque catalella no lo conoce catalella no sabe quién es su padre y dijo también es estúpido en vez de estar dándole like a comentarios a publicaciones como esa pues debería estar lo que tiene que estar y supuestamente ya y la más viral en que tiene que estar anuel mayormente yo lo dije le molestó la verdad que le dijeron estas mujeres pero también le molestó que anuel doble a le haya dado like a estas publicaciones porque en pocas palabras quiere dejar dicho que anuel doble a está de acuerdo con lo que dicen estas mujeres y ahora vamos a escuchar la parte de sandra verro cal donde sandra también expone su posición sobre esto en la respuesta que le brindaron a jadeen la más viral y se la comieron con yuca porque los cabeza hueca las cabezas huecas chichorilovers chichorilovers todo el tiempo van a querer nadar en contra de la corriente todo para ellas está bien vivir así que simplemente dando una raja eso está bien depender siempre de un hombre eso está bien por eso es que aplauden todo esto escuchemos a sandra verro cal que aquí robert yo veo a una yailín con miedo con miedo y con temor por todo lo que se le dijo y me da mucha pena que ella no le haya molestado lo que se lo que se le dijo ya lo que le molestó que anuel le diera like a la publicación de candi eso fue lo que le molestó a ella y se entiende porque yailín todo el tiempo ha vivido enamorada de anuel para hacerle la maldad a él y todo eso entonces yailín como dice candi se te aconseja por tu bien cuando te pasó el problema en miami todo el país medio país te defendió fue mi amor a tu favor y nunca dijiste un gracias pero más sin embargo pasa esto y mira cómo tú sales no cuida tu imagen mira cómo te ves con la peluca mal puesta mira tus ojeras o sea eso sin filtro porque todos sabemos que es como un camaleón se cambia la piel con los filtros tú la ves que limpiecita sin ninguna imperfección en el rostro los filtros eso es sandra estaba tan enojada que salió sin filtro y no sin filtro radio show salió como ella es así de simple como ella es la yailín que conocemos una muchacha que viene de barrio que viene luchando y te lo decimos por tu bien porque no el hecho de que tú pariste a catalella no quiere dejar dicho que tú eres buena madre y te lo digo porque soy madre lo que tú ha demostrado a los medios de comunicación a todo el que te sigue es que tú no eres buena madre dónde está el tiempo que tú le dedica a tu hija a dónde está lo tuyo es agarrar un vídeo hacerte vidal por tu vida pública no por lo que ni por tu trabajo sino por tu vida pública así que coge esto como un consejo porque estás asustada de que lo está lo está mira no hay nada ella no va a tomar eso como un consejo sandra ella va a seguir su vida como sin nada porque ahí usted vio también como luego salió tecachi cisnay con un vocabulario muy dominicano se ha dominicanizado el hombre en el poco tiempo que tiene con yailín ha aprendido toda clase de malas palabras que son icónicas fundamentales del idioma dominicano porque algo si tiene el dominicano y es que dentro de su real lengua tiene muchas 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 malas palabras que se han inventado aquí el mismo dominicano vamos a escuchar lo que dice caro brito para que que duela más que cuando se le dice la verdad a alguien y yo corroboro con lo que han dicho mis compañeras lo que se dijo ayer aquí no hay nada de que retratarnos porque cada comentario cada postura de nosotras ha sido en base a lo que hemos visto y a la realidad de la vida del entorno de yailín lo que hemos visto durante este año y pico sobre yailín es que ciertamente caro la verdad le dolió a ella si es cierto pero tal cual como dijo sandra berrocal lo que más le molestó a ella es que anuel está pendiente a todo lo que se habla acerca de catalella eso fue lo que le molestó de que anuel reaccionó a dichas publicaciones esto le prendió la mecha como dicen sobre su pareja tekashi y obviamente de todo lo que envuelve esa relación no es quien engenda a un muchacho a una muchacha a un hijo no 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 es quien cría y no te hemos visto criar a catalilla lamentablemente pueden decirnos en los comentarios que no 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 es problema nosotros pero lamentable que eso es caro lo primero que hemos visto en todos los comentarios que usted tiene que vivir su vida que usted no tiene que meterse en la vida del otro y que bla 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 y que ustedes no cuidan sus hijos y que esto que lo otro lamentablemente ya yailín decidió ser una figura pública y aquí se está hablando en los programas de farándula porque ese es nuestro trabajo de lo que se exhibe en las redes sociales y si todos los días usted sube que tengo una discoteca que tengo una playa que tengo un resort que está aquí con tekashi que está esto y lo otro cuál es el momento cuál es el tiempo que se le está dedicando a catalella cuál es el tiempo que le está dedicando yailín a su hija porque vuelvo y repito como dijimos ayer no se está cuestionando de que la niña esté bien o esté mal de que esté mal cuidada valga la redundancia porque se le ha visto que no está mal cuidada la niña se ve gorda y rosada como se dice o sea que ha estado bien cuidada aquí lo que está en tela de juicio es yailín no está haciendo su papel como madre y otra cosa que mencionaron que ya estamos nosotros altos y cansados de decirlo aquí cada vez que a esta niña le pasa un problema quieren venderle a uno meterle por donde no le dé el sol la dominicanidad de que uno tiene que salir a dar la cara por ella a defenderla simplemente por ser dominicana pues todo aquel que piense de esa manera que se joda que la defienda el que quiera defenderla porque no todos los dominicanos se prestan para esa vagabondería mira santiago matías como quedó quedó mal parado y santiago fue el que incentivó al país dominicano a que se conduela de ella que la apoyen en esta situación sin embargo yailín a los dos días de un pueblo dominicano tenerle pena por lo que estaba pasando se hizo sus necesidades encima de un pueblo encima de todo un país no de un pueblo no encima de todo un país mente ellos son personas públicas que lastimosamente y digo lastimosamente porque ojalá no tuviésemos que hablar todos los días de ustedes pero lamentablemente tenemos que hacerlo porque todos los días dan contenido y de qué manera de positivo nada de rastrería todo y muchas veces te hemos defendido cuando estabas medio enfocadita que estaba con chado blow que estaba con ese con ese equipo de trabajo que que te está moviendo por buen camino mucha gente te aplaudimos estamos contentos por ti te felicitamos además pero si tú mi amor estás perdida porque estás perdida en el camino tú estás perdida yo no veo como es un barco a la deriva es un barco a la deriva es no hay forma y no hay forma como que una luz al final del túnel contigo no la veo y lamentablemente no se te puede defender más no se te puede apoyar más y más cuando uno está viendo peligro en una niña porque estamos viendo peligro en una niña hace tiempo desde el entorno tuyo desde la gente que la carga de la gente que la cuida mira ya se la quitaste a tu mamá que por lo menos tu mamá es tu familia y yo entiendo que no va a querer un mal para catalella que no te crió a ti de pronto ya siente ese remordimiento de conciencia y lo estaba haciendo con la niña con su nieta muy cierto que rases lo digo aquí también que wanda no fue una buena madre con mami king con jailín pero está demostrando ser una buena abuela y si quiere reivindicar con catalella y ya se la quitaron y es lo mismo que yo decía son figuras públicas y hay que hablar sen bien o sen mal de ellos que también yo quiero que muchos seguidores entiendan eso esto es un programa de farándula esto no es un programa de otro tipo de noticias esto es farándula lo que ocurre la farándula hay que hablarlo y si ellos se están dando contenido pues tenemos que hacer contenido sobre ellos así es que mi gente la respuesta de las comunicadoras de sin filtro radio show para jailín la más viral que ciertamente le dijeron nuevamente todas sus verdades y la pusieron en su puesto vamos a ver si ya en la más vira nuevamente sale a defenderse o qué pasará yo quiero que usted aquí debajo de la caja de los comentarios me diga qué opina acerca de esto se despide de ustedes en manuel estepa nuestro cartel tv nos vemos en la próxima